hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas el día de hoy por fin vuelvo a aparecer por aquí yo sé que he estado un poquito perdida de youtube no he podido subir contenido pero por fin el día de hoy pude hacer este videito y pues aprovecho para saludarlas y para mostrarles algunas compritas de perfumes de diseñador que me salieron súper económicas así que si les gustaría saber cuáles son esos perfumitos pues acompáñenme a ver este vídeo así que pues vamos a comenzar y bien chicas déjenme comentarles que he estado un poquito desaparecida porque estuvimos pasando por unas situaciones un poquito complicadas desde la semana pasada y son cuestiones de salud y de hecho déjenme contarles que justamente el día 14 de febrero mi esposo y yo terminamos nuestro día en el hospital bueno yo fui a llevarlo a él porque como les digo estuvimos pasando por situaciones un poquito delicadas y pues debido a esto mi esposo está sin trabajar en estos momentos ya que pues ahorita su salud es más importante pero en fin chicas lo que nosotros habíamos planeado para el 14 de febrero pues no se dio nada como lo habíamos pensado nada de lo que habíamos planeado sucedió las cosas cambiaron drásticamente porque como dicen por ahí uno propone pero dios dispone lo más importante de todo esto es que mi esposo ya está muchísimo mejor gracias a dios y pues como les digo él no ha estado trabajando así que pues yo decidí también tomarme unos días de aquí de youtube pues para estar compartiendo y conviviendo un poco más con él pero ya esta semana él va a regresar a trabajar así que voy a tratar de estar un poquito más activa crear un poquito más de contenido para ustedes tengo varias varias reseñas que me han pedido solamente les pido que me tengan un poquito de paciencia chicas por ahí tengo anotadas todas las reseñas que me han solicitado así que nada más les pido un poquito de paciencia y poco a poquito estaré subiéndoles esas reseñas porque ahora después de este descansito voy a estar tratando de estar un poquito más activa y pues bueno chicas como vieron en el título del vídeo de hoy lo que les voy a compartir el día de hoy son unas compritas de perfumes que hice porque déjenme comentarles que antes de que sucediera todo esto mi esposo me había preguntado que qué iba a querer para el día de san valentín y yo le había comentado que quería un perfume de los nuevos lanzamientos tenía para escoger de entre tres tenía en mente el rose and roses miss dior el nuevo también había pensado en el black opium neon y por último también tenía en mente el ángel o crocier 2020 y pues él me había dicho que mejor me iba a dar el dinero porque si yo le encargaba el perfume él no iba a saber exactamente cuál es el que yo quería pero ya no me había dado nada porque como les digo el día 14 de febrero él fue el día que empezó a sentirse mal pero pues ya con todo lo que había sucedido ya ni siquiera estaba pensando yo en el regalo en fin chicas que día después que pasó todo esto de lo de su salud y uno de estos días él me regaló 100 dólares y me dijo mira aquí está para que te compres tu regalo para que te compres el perfume que tú querías y pues la verdad chicas déjenme contarles que yo soy muy coda la verdad no me gusta comprar los perfumes a precio regular creo que de todos todos los que yo tengo en mi colección si acaso he comprado uno o dos perfumes a precio regular porque yo trato de comprarlos todos con cupones de descuento o en las tiendas de descuento trato de no comprarlos a precio regular chicas siempre me espero ya que constantemente las tiendas como Macy's como Sephora como Ulta nos están ofreciendo cupones de descuento así que yo trato de esperarme siempre a estos descuentos para poder comprar y pues como ya había pasado el día de San Valentín ya habían pasado las ofertas yo dije no no pienso comprar ninguno de estos tres perfumitos hasta que me llegue algún cupón de descuento y estoy esperando el de Ulta que es donde nos ofrecen el 20% de descuento así que decidí esperarme chicas pero ya tenía el dinero en la mano y el día de ayer viernes me fui a Ross porque necesitaba comprar algunas cositas para mi hogar y pues ustedes saben que al ir a Ross es inevitable no pasar por el área de perfumes y me encontré con dos perfumitos que deseaba desde hace mucho tiempo y miren por aquí tengo ya mi bolsita aquí está chicas y pues ya están viendo ahí algunos de los perfumitos déjenme se lo saco este ya lo había comprado una semana antes así que este fue literalmente un regalo de mí para mí pero ahorita se los voy a mostrar bien todos este fue uno de los que vi ahí chicas el día de ayer que fui a Ross y este es el otro que tenía ganas muchísimas ganas de probarlo desde hace tiempo porque déjenme les cuento que este perfume yo lo vi en el canal de el tocador de Martina y ella habló también de este perfume como ustedes saben yo soy una amante y apasionada del Eternity de Calvin Klein y ella habló también de este perfume este es el Eternity Air y cuando ella habló sobre este perfume yo quedé como con ganas de tenerlo y no lo había visto yo en las tiendas chicas nunca lo había visto así que ayer que lo vi yo dije tengo que aprovechar y llevármelo porque no es un perfume que yo vea tan seguido en las tiendas y lo mejor es que venía en set chicas miren dejen les muestro el precio viene dos perfumes chicas uno de 3.4 onzas y uno de una onza y miren el precio 40 dólares díganme si no está increíble esta oferta de dos perfumes por 40 dólares es que de verdad esta oferta era imposible dejarla pasar chicas y de hecho déjenme comentarles que el Eternity tradicional que yo tengo así venía exactamente en set chicas venía exactamente así con uno de 30 mililitros y el de 100 mililitros así es como venía el set del que tengo actualmente que es el del Eternity tradicional así que ahorita déjenme abrirlo para mostrárselos y miren chicas así es este de Eternity Air este perfume es un perfume muy fresco es del tipo de fragancias que a mí me encanta usar chicas el tipo de fragancias que yo disfruto bastante así que espero que si sea de mi agrado este perfumito estoy casi 100% segura que si es así ya que varios de los perfumes que ha reseñado Lidia del tocador de Martina me han gustado bastante porque siento que ella y yo tenemos gustos muy parecidos y nunca se ha equivocado con sus reseñas voy y checo los perfumes a la tienda y efectivamente son perfumes de mi agrado así que pues espero que este no sea la excepción y el otro que estaba ahí pues era este chicas que de hecho déjenme les cuento acerca de este perfumito chicas este yo lo quería desde que salió desde siempre lo quería pero en todas las reseñas que yo veía decían que era un perfume bastante dulce y de hecho ya lo había comprado ahí mismo en Ross pero hace ya bastante tiempo y al final de cuentas me arrepentí porque presentía que no iba a ser un aroma para mí presentía que iba a estar demasiado dulce que quizás me iba a agobiar el perfume así que al final me arrepentí y lo fui y lo cambié a la tienda pero recientemente estuve viendo que tanto Mariana del canal aromas de la vida como Gaby Pedrosa estuvieron hablando de este perfume y me quedé con la tentación porque ellas decían que era un perfume que no agobia para nada inclusive Gaby ella dijo que su niña lo usaba y que le gustaba bastante entonces yo pensé dije bueno quizás no sea un perfume tan pesado tan dulce tan cargante así que pues me animé y ahora sí me lo traje aparte porque creo que este perfume ya está descatalogado chicas ya no están haciendo más unidades y pues yo quería tenerlo así que pues pienso yo que quizás sí va a ser de mi agrado porque como dice Gaby que hasta su niña le gusta así que posiblemente no sea un aroma que agobie y vean el precio chicas igual 40 dólares por uno de 50 mililitros y este es el Viva la Juicy Sucre así que pues ahorita los voy a estar abriendo para conocer los aromas de estos dos y ya por último como les digo este lo había comprado una semana antes del 14 de febrero porque estoy tratando varios perfumitos que son dulces y estoy sorprendida de que no me han agobiado chicas y de hecho pues yo ya les había comentado que no es que no me gustaran los perfumes dulces si me gustan lo que pasa es que cuando son demasiado dulces pues suelen agobiarme eso es lo que sucede pero en sí los aromas a mí me encantan y este tenía muchas ganas de tenerlo y ya lo había visto desde que les grabé el último recorrido en Ross y pues la verdad se me hizo muy muy buen precio porque está en 16.99 el set de la crema corporal con el perfumito de una onza de 30 mililitros así que se me hizo muy muy buen precio ya que el puro perfume de 30 mililitros en las tiendas de descuento online está por 25 dólares así que aquí 16.99 con todo y la cremita corporal pues yo dije quizás esta sea la oportunidad para probar este perfumito que también yo sé que es un perfume un poquito dulce así que pues quise darme la oportunidad con estas fragancias dulces chicas porque pues estoy tratando como les digo de integrar un poquito más de fragancias dulces a mi colección así que pues bueno chicas estos fueron los que estuve comprando con el dinero que me regaló mi esposo por eso es que puse aquí en el título que eran mis regalitos porque aunque yo los compré pues mi esposo me regaló el dinero era para que yo me comprara el perfume nuevo pero como les digo eso ya va a ser hasta que pongan las fragancias en descuento en macy sephora o en ulta porque a precio regular yo no compro nada chicas mientras voy a estar ahorrando porque pues obviamente ya me gasté mis 100 dólares pero no me arrepiento para nada porque pues creo que hice muy buenas compras chicas así que déjenme abrir estos perfumitos para mostrárselos y vean qué bonito viene por dentro en este tono rosa ay qué hermoso está por dentro la caja se ve preciosa ay ya viene ya viene por aquí este panquecito a ver vamos a ver ay no es que es una belleza chicas es una preciosidad este perfumito miren nada más ven qué hermosísimo se ve y déjenme abrirlo para atomizarlo aquí en la caja a ver qué tal es chicas uy qué delicia chicas es riquísimo efectivamente fíjense que por tanto tiempo había tenido miedo de comprar esta fragancia porque pensaba que era un dulce empalagoso un dulce de esos que duelen la cabeza y para nada miren ya tomice aquí ay es que huele riquísimo riquísimo este perfume y aparte pues está precioso precioso chicas ay no no vean vean nada más qué preciosidad ha sido un total acierto esta comprita chicas y estas chicas de hecho déjenme decirles que este ya lo abrí y ya lo atomice porque inclusive ya les compartí una fotito en instagram y este déjenme decirles que es un poquito más dulce inclusive que el de Viva la Juicy Sucre es un poquito más dulce sin embargo no me agopió para nada chicas ese día nada más lo estuve probando el día que tomé la foto nada más lo estuve probando aquí en mi muñeca me puse un par de atomizaciones nada más para conocer el aroma es un dulce frutal me encanta chicas es delicioso aunque si como les digo si es un poquito más dulce que el Viva la Juicy Sucre y así viene en esta presentación de 30 mililitros que como pueden ver aquí en la tapita viene en relieve como una especie de viborita miren por aquí la pueden ver así viene como en relieve y pues este es el Dona Karam Vistemte como les digo este venía con su cremita y pues ya por último déjenme abrir el Eternity que es el que más estoy ansiosa por conocer así que permítanme un segundito déjenme lo abro le voy a quitar este plástico que trae por aquí así que permítanme un segundito chicas y bien pues ya saqué el pequeñito chicas que es el que voy a estar usando primero déjenme decirles que estaba pegado pero parecía que tenía cola loca no podía sacar la botellita de ahí chicas este sí lo voy a tratar aquí en piel déjenme ver ay qué rico chicas huele súper fresco es súper fresco aunque yo lo siento como un acuático también ay pero me encanta chicas me encanta es delicioso como les comentaba ahorita cuando Lidia habla de perfumes frescos que yo no conozco y que ella dice que le encantan es casi seguro que a mí también me van a gustar porque siento que ella y yo tenemos los gustos muy parecidos y efectivamente chicas me ha encantado este perfumito ay no es que es rico rico chicas y pues bueno chicas estas fueron mis compritas como les digo fueron perfumitos que compré pues con el dinero que mi esposo me regaló espero que les haya gustado este videíto muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima y Música i y i i i i